Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Modo Deporte y comenzamos con las noticias deportivas Por la fecha 16 Liga 1 Bexon 2022, Alianza Lima se enfrentará a Cienciano El equipo blanque azul viene de perder 8 a 1 frente al River Plate por Copa Libertadores Mientras que los cusqueños vienen de ganar 3 a 2 ante UTC Este partido está programado para el día lunes 30 de mayo a las 7 de la noche hora peruana Miguel Barbieri se aleja de Rosario Central A pesar que en los últimos días el defensor argentino manifestó su interés de volver Según información del periodista Nahuel Ferreira, el actual entrenador Leandro Somoza tiene otras prioridades para el puesto Así que por ahora seguirá en Xolo de Tijuana como una opción de recambio Si te gustó el video apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis Y nos vemos en un próximo video